Campana Campana suena, ha nacido el rey del universo El cielo oscuro de alegría hoy se iluminó Ángeles anuncian, aquel que ha vencido Ya no tengas miedo, el Salvador hoy nació Y esta es la señal en un pesebre Está envuelto en pañales, lo encontrará Ya no hay que temer, hoy ha nacido el rey Él es mi Salvador, el Salvador del mundo Ven y adórenle, hoy ha nacido el rey Él es tu Salvador, el Salvador del mundo Campana suena, ha nacido el rey del universo El cielo oscuro de alegría hoy se iluminó Ángeles anuncian, aquel que ha vencido Ya no tengas miedo, el Salvador hoy nació Y esta es la señal en un pesebre Está envuelto en pañales, lo encontrará Ya no hay que temer, hoy ha nacido el rey Ya no hay que temer, hoy ha nacido el rey Él es mi Salvador, el Salvador del mundo Ven y adórenle, hoy ha nacido el rey Él es tu Salvador, el Salvador del mundo El Salvador, el Salvador del mundo Ya no hay que temer, hoy ha nacido el rey Hoy ha nacido el rey, hoy ha nacido el rey Él es mi Salvador, el Salvador del mundo Ven y adórenle, hoy ha nacido el rey Él es tu Salvador, el Salvador del mundo 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 No hay que temer, hoy ha nacido el rey Gracias por ver el video.